Hola, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy hablaremos sobre la región metropolitana. Es una nueva figura que se creó en la Constitución para evolucionar de las áreas metropolitanas que hoy existen y que integran a un municipio núcleo y a los municipios que la rodean, a una nueva figura que incluye a municipios que tienen acciones y actividades comunes y al departamento. Hoy los departamentos no hacen parte de las áreas metropolitanas y muchas de las inversiones deberían estar a cargo de las gobernaciones. La figura de región metropolitana se crea con Cundinamarca, con Bogotá y con los municipios del departamento que comparten alguna actividad. Se requiere que el Consejo Distrital autorice a Bogotá el ingreso a la región, que la Asamblea de Cundinamarca me autorice para el ingreso a la región y que cada Consejo Municipal, dentro de su autonomía, autorice a los alcaldes de los diferentes municipios para ingresar a la misma. Tendremos un Consejo Regional y este es un gran avance fundamental en esta época de necesidad de diálogo y de concertación. Las decisiones que se tomen en el Consejo Regional tienen que ser por consenso, es decir, Bogotá, Cundinamarca como departamento y los municipios. Todos debemos estar de acuerdo con las decisiones. Ese es un avance fundamental. Normalmente los municipios núcleo son mayoría y deciden autónomamente sobre las decisiones de los demás. Aquí no hay municipio núcleo, aquí no hay un municipio que valga más que el otro, ni la gobernación vale más que el distrito o cualquier municipio. Y es el gran avance y la innovación de este Consejo y es que las decisiones se toman por consenso. Muchos proyectos, infraestructura vial, la ampliación de la calle 13, de la 63, del norte para conectarnos con Chía, por supuesto, Regiotram, de Occidente y el del norte, proyectos de abastecimiento de alimentos, que quien lo siembre sea quien lo venda, que evitemos la intermediación y que la plata le llegue al pequeño productor más ingresos para ellos a un menor costo para el comprador en Bogotá o en La Sabana. Tenemos que seguir trabajando por el adecuado manejo del agua en los municipios que se proveen de Cundinamarca, Incluido Bogotá, tenemos tareas en materia de tránsito y transporte que con una sola tarjeta se puede utilizar SITP, Transmilenio, Regiotram y Metro. Este sector es el que abarcará la primera etapa de proyectos de la región metropolitana.